Cada minuto pasa algo alrededor de nosotros con impactar la perspectiva del mundo. Noticias cambian constantemente de nuestro presente y acelerar el futuro. Entrevistando al protagonista y presentar en el momento y lugar correcto, mira cómo noticias impactan Aruba y otras islas de la región. Islas del Caribe desarrollando positivamente, poniendo con Holanda y otras islas de Europa con más vista de nosotros. Pese a mes, AE News está conectado con el mundo, informado y educado para obtener información y noticias correctas. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo he dicho que vanaf el nuevo año, hay un position paper. Y en ahí está en qué estrategia y el focus vamos abrengen para que el KPA se desarrollar. Y si algo más sobre decir, se trata de base en la base en la organización. Y nos empieza a la formación y la organización. Estamos muy cerca de la organización. La organización es también muy cerca de la organización. es una parte de unos como lo que es un proyecto y tenemos una estrategia para crear el problema que se enfoca nosotros tenemos con las m trabajas y al 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 prioritario, ¿qué pueden y ¿qué pueden no? ¿qué vamos a hacer y ¿qué no? ¿qué vamos a hacer un problema con las bezettingas, tenemos te weinigas para muchas preguntas, tenemos más prioritario y el mismo que las preguntas que nos vienen a los que innovación, debemos a las preguntas como la digitalización como la cybercrank peligroso, criminelen komen online roven met phishing mensen hun bankrekeningen leeg pedofielen doen zich voor als hele andere personen en verleiden zo onze jongeren de georganiseerde misdaad, dus wat we nu net die fantastische actie van gister ja, dat moeten we blijven doen en we moeten blijven meebewegen criminaliteit verandert snel en ze zijn heel erg slim en innovatief embargo, no por 10 llega a oeba mañana abre un clase de polis pero me servirá aquí con el presupuesto asina alto comisario Ramón Arjem a trece para adelante maar goed we moeten kijken wat er kan maar wij hebben dat zeker nodig wij zijn onderbezet dus als je aan de ene kant uitstroom hebt omdat mensen met pensioen gaan of dat mensen misschien iets anders gaan doen maar we hebben geen instroom dan krijg je dus nog meer problemen in je bezetting dus ik hamer er wel op dat wij een nieuwe instroom moeten hebben bijvoorbeeld met klassen het is niet alleen wat ik wil ik moet ook kijken wat mogelijk is wat de financiën zijn en nou ja ik kan niks anders doen dan het adresseren en zeggen luister om de veiligheid te kunnen handhaven zijn dit vraagstukken en ik kijk als wij te weinig mensen hebben voor te veel vragen dan pleeg je roofbouw op de collega's en dat ga ik niet toestralen dus ik ben er staat in mijn collega naam daar met duur de tijd dus dat is een van de belangrijkste zaken Kan u daarover nakijken als voor 2000 ja klassen 100% ik blijf me daarvoor inzetten maar het is niet alleen van mij afhankelijk het moet ook kunnen en we moeten er ook voor prioriteren niet van de veiligheid maar voor de vaste jaar het gaat om de veiligheid te gaan niet te registreren de zaken en dat is een situasie heel erg delicat de zaken die geen zaken er niet meer waarop mannen het voten voor de mevrouw en de geluid en de zaken van het Ramon Arnhem het aan het van de zaken hier maar het gaat om de reorganis waarop alle departementen heeft een vist de 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 Ustedes tienen una cifra registrada para hacerse entre Gai Saki y la onda con KPA. También tienen un helicóptero de la gestión de KPA y también la onda. Lo que se pone más énfasis para la derecha y dar un mejor servicio en la comunidad de Aruba. Pero también bajan las cifras de cada situación. Ustedes tienen iguales, es un terechpunt. Eén de vraagstukken is ook informatie, de intelligence, onze informatieorganisatie. Daar gaan we ook echt mee aan de gang en daar hoort dit bij wat u zegt. Dus ik ga er zeker op sturen dat wij onze intelligence en onze cijfers en informatie, dat we die nog beter in overzicht gaan brengen. En dat we dus ook beter kunnen vertellen wat er is gebeurd bijvoorbeeld. Dus dat we daar ook nog beter op kunnen reageren. Dus dat is een punt dat u gaat aanwerken? Zeker, zeker. Wat ik net al zei, we moeten prioriteren. Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Wat kunnen we niet meer misschien? Pero dit gesprek moeten we nog goed met elkaar voeren. Waar ik voor sta, dat we dingen gaan prioriteren. En dat we niet meer alles kunnen doen. Maar ik kan nog niet erop vooruit lopen, maar we moeten wel kijken van is dit een taak voor ons? Misschien wel, of misschien ook niet. Pero dan gaan we er wel ook op acteren. Dus dan doen we het wel of we doen het niet. Of we organiseren het anders. Dus meerdere mogelijkheden hebben we het probleem op tafel brengen en het gesprek voeren. Dat is de prioriteit. De discurso van de premier-ministre Eveline Weaver-Cruis, de mandatario a 13-padelantie, koe despoes di diálogo met het sector privé, met de ministro Jeffrey Weaver, koe menzaa met de premier-fase de revitalisatie, de premier-fase de orenstaat. També is het mogelijk om te nemen en te reageren voor het gebouw. En het gebouw is het moeilijk om te nemen en te reageren voor het gebouw. Koe des diálogen met het secteur privé, koele Jeffrey Weaver-Cruis heeft de eerste fase van de revitalisatie van de orenstaat met een projeg van de beheersatie van de vuelen-ministrat, met meer maat, meer lucht, meer parken, met een aardigere en een aardigere om te bezoeken, paëntie ons lokalen, aan ons turistanen. També is het modernisatie en digitalisatie met fijnverwijk van de bezigheid van de goedie, het maat heel gemiddelij om te bezoeken, waakafhij aan de bezigheid van de orenstelling, en het bezoek van de orensteat in de orenstaat en de ondelingstratie, meitie向 het onderwerpen van het gebouw. En het boek van het gebouw ure en de orenstaat, met het moet moreer een BRAD-italieën om te nemen en een stoelen veranderen en urechats van de winnear. El colega Glambert Cruz ha hecho el esfuerzo de 2022 para ponernos a la gente, especialmente a los jóvenes, en el trabajo, causando así una reducción de la cifra de desempleo. 1,500 mamas y padres de familia que no estaban en el trabajo el año pasado, ahora están en el trabajo. Está implementando también una política de integración humana del trato y del servicio. El terreno de energía continúa con el esfuerzo para nos depender menos de crudo. La expansión del proyecto de molina de viento en el rincón nos da prioridad de la transición energética para cuidar el medio ambiente para la futura generación. Introduciendo más energía renovable, nos vemos que queda energía pagable y limpia para nuestro pueblo. Y más tarde, en febrero de 2023, nos lo anunció el continuación de la reactivación de la industria de energía y la zona de refinería que comenzó el proyecto de Eagle LNG. Todas las cosas no estaban tan fáciles, pero nos llaman y luchan para sobrepasar cada reto y con determinación, coraje, sacrificio, transparencia y cargando la responsabilidad, el reto de 2022 se debe estabilizar. Dicen que Riku lamentablemente ha bailado a nosotros. Entre los personajes de la cultura y la media que conocemos en Aruba, y está claro que esto tiene nuestro corazón con tristeza, especialmente en el día de hoy. Pero no hay vida para mi recuperación de Aruba. Amo y amo sí. Y pensé que me hubiera agradecido y aprovechar cada día de manera de último. Ojalá que un buen recuerdo de vosotros queridos por una agua y vuestra familia fuerza de la temporada aquí, y que vos por goza de la unión de ESNA que está ahí en la vida. El votador ciudadano está recuperado. El primer ministro Evelino Evercruz en su discurso explica que el ciudadano no está pasando de un tiempo no difícil, hasta que tiene un problema con la salud mental y que no tiene que tener de nosotros que ayudan. Aruba el primer para ayudar al otro y salir adelante. También el primer ministro agradeció que, de una u otra manera, aportar y confiar sobre el país de Aruba. Así que el primer ministro terminó su discurso nacional. Después de un diálogo con el sector privado, el colega Joffrey Weaver anunció la primera fase de revitalización de Oranestad con un proyecto de embellezamiento de Velaminasrat con más mata, más luz, más parqueo, haciendo el área aquí un área agradable para visitar, para tanto los locales como los turistas. También está modernizando y digitalizando full-e vestigings de ley para negocios, haciendo el más fácil para haya un vestigings de vergen, quitando los requisitos y hace el saque completamente digital, especialmente dirigiendo el desarrollo del centro de Oranestad y San Nicolás. Y hay aquí que lograr aumentar el salario mínimo para ayudar a los ciudadanos a combatir el costo de vida alto. El colega Glambert Cruz ha hecho el esfuerzo de 2022 para poner los jóvenes, especialmente los jóvenes, que no se han vuelto a trabajar, causando así una reducción de la cifra de desempleo. 1.500 mamas y tatas de familia que no estaban trabajando el año pasado, ahora tienen trabajo. Está implementando también una política de integración humana del trato y servicio. El terreno de energía está continuando con esfuerzo para nos depender menos de crudo. La expansión del proyecto de molina de viento en el rincón nos da prioridad de la transición energética para cuidar el medio ambiente para la futura generación. Introduciendo más energía renovable, nos visión de que queda energía pagable y limpia para nuestro pueblo. Y más tarde, en febrero de 2023, nos lo anunció el continuación de la reactivación de la industria de energía y de la zona de refinería que comenzó el proyecto de Eagle LNG. Todo esto no estaba tan fácil, pero nos lo mandó y luchó para surpassar cada reto. Y con determinación, coraje, sacrificio, transparencia y cargando la responsabilidad, el reto de 2022 está a estabilizar. Dicen que Riku lamentablemente baila con nosotros, entrenando personajes de cultura y media que nos conocí en Aruba. Y está claro que este año tiene nuestro corazón con tristeza, especialmente en los días de aquí. No estamos vivos para mirar la recuperación de Aruba. Amo y Amici. Y pensé que nos hubiera agradecido y aprovechar cada día de manera de último. Ojalá que bonito recuerda de vosotros queridos, por dar a vosotros y vuestra familia la fuerza de la temporada de aquí. Y que vos disfrutas de la unión de Están con ustedes en mi vida. Y de otra noticia, el líder de la fracción de MEP, Chaline Trompli, está dando a conocer que es parte de la inflación. Y queda un reto para Aruba. Sin embargo, no se trata solamente de Aruba, pero espero que otro país alrededor del mundo está pasando de una situación. Aruba está de un año de reto y recuperación y etiquiplaca que Aruba tiene el gobierno que se perjura de invertir en proyectos que están sostenibles y duraderos con efecto positivo para la comunidad. Gracias por ver el video. 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 Según el parlamentario Trompli, no porta a Sina con el momento que quer bien que cambian y negocian con Holanda sin como este día. El Parlamento está independientemente del gobierno y aceita muestra de no estar en el Parlamento. Gracias por ver el video. 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 En el año 2023, hay un montón de compañías que se han hecho en diferentes países, donde se han hecho bien que hubieran que la señorita, quien le sirve de la señorita Ombudsman. Según el parlamentario Trompli, el defensor del pueblo está algo que ayuda, importante en es una manera de funcionar el gobierno, y la calidad de servicio con la comunidad de Aruba. Gracias. 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 Gracias.